Bonita, este es el último recibo de las rentas que me debían, ¿eh? Y como siempre, mira, para tu chuchulucos. Por cierto, me dijo Marco que puedes conseguir otras amiguitas. No, yo nunca le dije eso. ¿Puedes o no puedes? No, no creo que ninguna quiera. Es ni siquiera por una buena propina, aparte de lo que yo te pagué a ti y a Marco. Así bonitas como tú, complacientes. Entonces, ya quedamos a mano, ya no le debemos nada. Ya no, pero puedes seguir ganándote un dinerito, ¿eh? Y hasta un poquito más, todo depende. Claro, si traes... Gracias. 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 Gracias.